Y en otro orden informativo, la Dirección Nacional de Medicamentos emitió una alerta debido a que encontró en varias clínicas de la capital productos vencidos. Más detalles en la siguiente nota. Fueron más de 100 fármacos decomisados a 9 clínicas que ofertan productos de estética y reducción de peso. El caso preocupa a las autoridades de tal manera que emitieron una alerta, ya que muchos de esos productos deben ser prescritos por médicos, debido a que están dirigidos a pacientes con cardiopatías, arritmias, hipertensión y otros padecimientos de vigilancia médica. Productos que han sido comprados para utilizar para situaciones de estética, algunos por ejemplo productos paralizados brasileños que han producido serios problemas en los usuarios y otros productos que han prometido bajar una o dos libras semanales de peso sin obtener resultado. Es así como fuimos esta semana a 9 centros de los denominados centros de estética y clínicas de reducción de peso y hemos encontrado problemas que nos parecen importantes para informar a la población. Según el Director Nacional de Medicamentos, algunos productos no solo estaban sin registro sanitario y vencidos, sino que además eran propiedad del Ministerio de Salud, como este frasco cuya viñeta especifica propiedad del Hospital Rosales. Estos casos serán remitidos a esa cartera de Estado para que inicie un proceso de oficio. Encontramos anomalías que están clasificadas dentro de las siguientes. En primer lugar, la ausencia de registros sanitarios de los productos. Ustedes ya a estas alturas saben que la falta de un registro sanitario inmediatamente cuestiona la seguridad y la calidad del producto. En segundo lugar, muchos de estos productos han sido introducidos al país a través de encomiendas para uso personal, de tal manera que no pueden ser puestos a la venta. Estas clínicas están sorprendiendo a los usuarios porque están ofreciendo algunos efectos incluso que los productos que ahí tienen no les van a dar. Algunos de ellos son traídos al país de manera ilegal y en el caso, por ejemplo, de los productos que son propiedad del Hospital Rosales y que están siendo administrados en las clínicas privadas, también esto pues obviamente no es permitido. Dentro de las investigaciones realizadas se encontró que cuatro de las nueve clínicas no poseen licencia de funcionamiento. Algunas de estas clínicas no cuentan con la autorización de parte del Consejo Superior de Salud Pública, que es el ente responsable de darlas. Las consecuencias para la salud de los consumidores de estos productos sin registro sanitario y vencidos pueden ser muy graves, incluso hasta provocar la muerte. Así que antes de comprar un fármaco, recuerde revisar su fecha de fabricación y el registro sanitario.